Música Cordial saludo para todos ustedes, nuestra comunidad académica, universitaria, profesores, estudiantes, egresados de la Universidad Militar Nueva Granada. Les habla Santiago García, coordinador de la especialización en alta gerencia de la Universidad Militar. Hoy tenemos para ustedes un invitado especial, el doctor Jorge Enrique Ordóñez, profesional en comercio exterior de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y especialista en Derecho Aguanero de la Universidad Externada de Colombia. Doctor Enrique, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien Santiago, gracias por la invitación y encantado de estar en tan importante universidad. El doctor Jorge Enrique es director seccional de Aduanas Bogotá y hoy nos complace presentarlo en nuestro ciclo Líderes de Alta Gerencia, aprovechando la oportunidad de que él se encuentre con nosotros para que nos comente sobre los temas interesantes y competentes para nuestra especialización en alta gerencia. Doctor Jorge Enrique, háblenos como introducción sobre el tema de la prospectiva, la estrategia, cómo planea la diapositiva. Para el caso particular de Aduanas y de esta dirección seccional, nosotros estamos supeditados a un programa que es implementado a nivel nacional por el director general. Él efectivamente da el lineamiento, la misma vigencia del gobierno, dan su propuesta del 4 y N, y bajo esa nosotros nos empezamos a... es el derrotero propio para toda la DIAN como tal. Para el caso específico de dirección seccional de Aduanas de Bogotá, pues hay unos temas bien particulares, el tema particular y de lo más importante para nosotros es el tema del contrabando. Entonces ahora hace pocos días se promulgó la ley anticontrabando y es un pilar importante, que efectivamente le ha dado al país unas dificultades a las empresas legalmente constituidas y que el contrabando está afectando de una manera y otra. Entonces de manera particular está ley anticontrabando y el otro tema no menos importante es el tema de servicio al comercio exterior, que es el de facilitarle todas las operaciones a los importadores, los exportadores y los usuarios aduaneros. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que surge alrededor de esto es sobre, digamos, el esquema estructural que tiene una organización como la DIAN en la toma de decisiones. Para el caso particular de Aduanas de Bogotá, yo soy, la estructura de la DIAN está distribuida, director general, que es el que manda en la DIAN. Tenemos unas direcciones de gestión, unas subdirecciones que dependen de las direcciones de gestión y unos directores seccionales. El director seccional es como el delegado, es la representación del director general en la ciudad. Para el caso de Bogotá tenemos tres direcciones seccionales, están Impuestos Bogotá, Grandes Contribuyentes y la dirección seccional de Aduanas de Bogotá. Para el tema de decisiones, la toma de decisiones está en cabeza del responsable de cada una de las direcciones seccionales. Para el caso nuestro, las decisiones nosotros las tomamos, el director seccional con sus jefes de división y jefes de grupo, con base en los lineamientos propios de la entidad, llámese Estatuto Habanero, la resolución reglamentaria, la 4240 y toda la doctrina impartida por la DIAN. Bueno, otro tema interesante para nosotros en la alta gerencia es la gestión humana. ¿Qué nos podría comentar ustedes? Bueno, es decir, uno, como una persona que se encuentra desde afuera, revisa las convocatorias en el servicio civil, es decir, ¿cómo un colombiano termina trabajando en la DIAN? O sea, ¿qué hace que sea atractivo una vez una persona se encuentra allí? ¿Qué capacitación tiene? Es decir, ¿cómo se incorpora dentro del organigrama? ¿Cómo es el comportamiento organizacional en la DIAN? Perfecto. Para el tema del ingreso a la DIAN, efectivamente es por convocatoria. Efectivamente se hace, es una convocatoria abierta, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos hace su inscripción, presenta sus pruebas y si aplica las pruebas, hay algunas que son solamente escritas, hay otras que hay incluso con entrevista que usted puede aplicar a cualquiera de las vacantes que haya. Si es el caso particular, yo apliqué hace unos años, hice la prueba, pasé y me vinculé con la institución. Eso normalmente es lo que debe pasar. Pero desafortunadamente, por la dinámica de esta institución, en ciertas ocasiones se necesita más gente de la que normalmente está en la planta y se hacen unas convocatorias, ya el director general, con autorización del Ministerio de Hacienda y de Presidencia de la República, hacen las convocatorias y se vincula gente, personal, funcionarios, de una manera temporal. Con las mismas garantías que tiene el funcionario de Planco. Esas son las dos alternativas. Después de que nosotros ingresamos en la DIAN, pues la DIAN para mí es la empresa más importante que tiene el Estado, porque es la que le garantiza todos los recursos para que el Estado funcione, para que haya salud, para que haya infraestructura, para que haya educación. Todo lo esencial se lo aporta la DIAN con lo que ello representa en la captación de ingresos. El año pasado estuvimos en 112, 114 millones de pesos. Es prácticamente los recursos que necesita el Estado para funcionar. Eso es un valor agregado que tenemos los funcionarios de la DIAN, porque estar usted trabajando en la DIAN es conocer cómo funciona el tema tributario en el país, cómo funciona el tema cambiario en el país, cómo funciona el tema aduanero en el país. O sea, usted se está capacitando día a día con lo que le... en la actividad que corresponda, usted se está capacitando. Adicional a eso, la DIAN tiene una escuela, se llama la Escuela de la DIAN, que es aquí en la calle 26, con 74, muy cerca la voy acá, donde ellos nos capacitan a nosotros en temas técnicos. Cada una de las subdirecciones tiene profesionales idóneos que presentan capacitaciones periódicas en temas particulares. Entonces, esa es la capacitación que normalmente la DIAN nos da. Y hace un tiempo para acá empezó el programa Bilingüismo. El programa Bilingüismo empezó, se identificaron algunos funcionarios y se les está aplicando, se les está dando el curso virtual con una empresa reconocida del exterior y estamos aplicando en el Bilingüismo que es necesario para cualquier profesional en cualquier empresa. Y más, en este instituto lo importante como la DIAN. Doctor, otra pregunta en relación al control estratégico de gestión, que es una de las, digamos, ejes fundamentales de nuestra especialización. Háblenos del tema del control interno, del plan de rendición de cuentas, es decir, cómo hace una institución del tamaño de la DIAN para recolectar información de todas esas seccionales a nivel nacional y cómo construir un modelo para la auditoría de esa gestión. Sí. Efectivamente nosotros tenemos planes operativos. O sea, nosotros nos ponen las metas como cualquier empresa. Nosotros tenemos un plan operativo con unas metas que hay que cumplir y también hay unos procedimientos que son medibles y que la entidad nos exige que nosotros cumplamos. Adentro de nuestra entidad hay un servicio informático electrónico, un SIE, que cada una de las direcciones seccionales cada mes debe incluir sus cifras de gestión. Posterior a eso, una vez reportadas, se hace el corte, se miran resultados, nos mandan a cada una de las direcciones seccionales el reporte y se identifican las cifras atípicas. Entonces, ¿qué está por sobrecumpliendo o incumpliendo? Y cada tres meses se presenta un informe trimestral de cuentas donde se describe la gestión de cada una de las seccionales. Y ahí se plasma exactamente el por qué han habido sobrecumplimientos o incumplimientos. Porque a veces las metas que nosotros tenemos no dependen necesariamente de nosotros. Es externa, es exógena, no es controlable. Cuando es así, pues nosotros tenemos la información exacta de qué es lo que está pasando y lo describimos en el informe. Decimos, listo, esto se sobrecumplió porque hubo personas, hubo usuarios que pagaron cierto monto por el tema sancionatorio, por ejemplo. Y entonces, ahí ya difícilmente. Yo puedo medir, por ejemplo, mis requerimientos especiales a baneros porque yo quiero, eso es lo que me va a permitir a mí pensar que a futuro la persona me va a cancelar por concepto de alguna infracción que cometió. Pero no necesariamente me está garantizando el ingreso del recurso. Entonces, hay unas variables que no puedo controlar, pero los informes fácilmente lo puedo demostrar y decir, mire, no cumplí o sobrecumplí por tal o cual razón. Entonces, el seguimiento lo tenemos periódico, el sistema mensualmente me está dando el reporte y es la manera como los directores seccionales y los directores de gestión que tienen metas empiezan a hacer su cronograma de trabajo y empezar a decir, listo, yo voy mal en estas variables, vamos a ponerle un poco más de esfuerzo, mirar la estrategia que no está funcionando como la condicionamos, pero normalmente eso es cómo se trabaja. Hablemos brevemente del componente del macroentorno. Usted mencionaba ahorita el concepto del contrabando, uno de los males que nos aqueja a los colombianos. ¿Qué efectos va a producir estos cambios digamos con la subida del dólar, las crisis del petróleo? ¿Usted cree que eso vaya a tener un impacto digamos en todo el ingreso de bienes ilegalmente al país? Mire, el tema particular y ya es que lo que ha ocurrido este año la devaluación del peso ha sido del 31.42%. Este año arrancamos nosotros con una tasa de cambio de 2.400 pesos y estamos con 3.200. Eso le va a afectar de manera directa a los productos importados porque quiere decir que a nosotros yo compro tecnología todas importadas, un teléfono celular, a mí me lo están facturando en dólares. Yo hace nada, mire, aquí tengo cifras de 2013, 2003 en enero el tipo de cambio estamos hablando de 1.773 pesos, hoy estamos hablando de 3.200, eso quiere decir que el peso colombiano ha perdido el 80% de su valor, necesitamos mucho más pesos para comprar un dólar y eso necesariamente ya se está reflejando en las cifras. Este año ya las importaciones han caído el 18.1% este año solamente. El año pasado tuvimos un incremento más o menos del 7% con respecto al 2003 pero indudablemente impacta de manera significativa al tema de los ingresos del Estado porque además de que el dólar está caro las exportaciones nuestras cayeron y este año los primeros 5 meses han caído más del 30% eso quiere decir que estamos recibiendo o sea por un lado un dólar muy caro era la posibilidad que tenían todos los exportadores de hacer su cuadre de caja pero desafortunadamente lo que nosotros exportamos que son petróleo y minerales cayeron las ventas cayeron las ventas pero también cayó el precio al caso particular del petróleo el petróleo también tiene un tema muy importante este año ha caído el 20% del precio arrancamos con un barril de referencia para Colombia en 48.24 y lo tenemos en 38 dólares eso quiere decir que el Estado está recibiendo prácticamente la mitad de lo que recibía si estuviese exportando la misma cantidad de barriles y eso es un tema que también le va a afectar al país además del endeudamiento externo Colombia tiene deuda en el exterior y cada vez que el dólar se aprecia pues a nosotros nos toca conseguir más pesos para poder pagar la deuda es decir si usted tenía ese crédito esos millones de dólares que debe Colombia y con una tasa de cambio que se le ha devaluado el 80% quiere decir que usted casi debe sacar el doble de pesos para pagar la deuda eso es una situación que efectivamente le va a pegar mucho a todo el comercio la inflación este año la inflación con esta tasa de cambio difícilmente la inflación va a ser del 3 o 4 que estaba planeado el crecimiento estaban diciendo que para este año era el 4% difícilmente vamos a crecer al 2% entonces esta situación particular que estamos afrontando efectivamente va a restringir los mercados tanto el tema de ingreso de mercancías para el tema de importación porque se hacen caras las importaciones pero desafortunadamente el sector exportador tampoco ha tenido un dinamismo importante porque era el momento de aprovechar si yo tengo mi industria si yo soy exportador estaría recibiendo el 80% más de lo que recibía vendiendo lo mismo es decir yo vendiendo 10 mil pesos estaría recibiendo 18 mil pesos con lo mismo claro uno entiende que hay materias primas importadas que le pueden afectar al precio es cierto pero no todo la mano de obra en Colombia se sigue manteniendo porque el salario mínimo no subió ni bajó subió lo que mandó la inflación entonces creo que es el momento en que el sector exportador reaccione más proactivamente para aprovechar un tipo de cambio muy favorable para el sector exportador bueno hablemos entonces en esa medida del empresarismo yo recuerdo las noticias de la ANDI sobre la desindustrialización donde pues esta importación de productos o sea esta proliferación de productos innecesarios y productos de pronto hasta de mala calidad llegaban a Colombia por causa del dólar que estaba a un precio cierto estaba muy barato pero ahora eso va a causar algún estímulo de pronto no en el exportador sino de pronto en el bueno en las pymes en el empresario que ahora tenga la oportunidad de acceder al mercado que antes no tenía indudablemente es cierto lo que pasa es que cuando cuando un empresario un exportador tiene unas dificultades como las que ha tenido en los últimos años donde el precio del dólar no le ha favorecido no es fácil reaccionar en tan poco tiempo porque usted después de tener una capacidad instalada para producir X número de bienes y si la situación particular el entorno macroeconómico no me ayuda usted poco a poco empieza a desmontar porque dice yo no necesito ya una bodega de X metros cuadrados ya necesito una más pequeña porque necesito empezar a disminuir mis costos pero ya cuando para el caso particular hoy tenemos un dólar que si favorece al exportador difícilmente se puede reaccionar con la agilidad que uno quisiera entonces esto es más de como usted lo menciona Santiago más de pequeñas industrias que fácilmente un confeccionista tiene unas máquinas y fácilmente consigue dos, tres, cuatro máquinas y puede ampliarla diferente es una gran industria que para usted hacer una ampliación de su planta necesita una inversión muy grande y unas máquinas que difícilmente las venden en las pines entonces efectivamente en este momento la oportunidad está para los pequeños empresarios para las pines que pueden reaccionar mucho más fácilmente más rápidamente y empezar a llegar a mercados donde posiblemente antes llegaban pero por situaciones del entorno macroeconómico ya no las tiene otro tema también importante es que cuando usted ha perdido mercado es muy complicado volver a atraer a esos clientes anteriores ¿por qué? porque ellos ya le van a no lo van a ver a usted como alguien un empresario serio y le dicen no es que usted me vendía hace un año hace dos años pero me dejó de vender pero desafortunadamente ellos desafortunadamente ellos no entendían que el tipo de cambio en Colombia no le favorecía la persona que está en Estados Unidos yo le vendo a 10 dólares ellos difícilmente se van a decir ay es que el tipo de cambio en Colombia estaba a 1.500 hoy está a 3.000 no un dólar es un dólar entonces desafortunadamente ese también es un tema que los empresarios colombianos deben empezar a afrontar deben empezar a decirle a los compradores mire mi salida del mercado no fue porque yo quise salir del mercado por desatenderlos a ustedes sino por el contrario porque la viabilidad de mi negocio no era y yo en vez de perder yo prefiero salir y decirle no puedo atenderlos porque mis costos son muy elevados y no me da para venderle al precio que ustedes quieran bueno doctor Jorge Enrique una última pregunta en esta charla estaría enfocada a los puertos los puertos de Colombia en este plan de desarrollo de la infraestructura hablamos bueno las carreteras y todo lo que se nos anuncian en los medios y cuál es el plan o qué estructura hay para el desarrollo de los puertos de Colombia porque vemos precarias situaciones en la Guajira y bueno en Buenaventura ha mejorado mucho pero en general los puertos de Colombia ¿qué futuro tiene? mire los puertos de Colombia bueno muchos ya son concesiones muchos son concesiones casi la gran mayoría son concesiones y funciona muy bien en el caso particular que conozco muy bien es el puerto de Cartagena el puerto de Cartagena es un puerto muy eficiente que tienen un muy buen servicio la dificultad en los puertos no es la misma infraestructura del puerto sino lo que va después de que la mercancía llegue a los puertos me explico hace un tiempo cuando estuvimos trabajando en la aduana de Cartagena hicimos una prueba piloto recién firmada el TLC en Estados Unidos donde nos dice que nosotros debemos desaduanar las 24 horas hicimos el ejercicio en Cartagena ubicando funcionarios las 24 horas del día los 7 días de la semana hicimos la prueba un mes el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana había una o dos salidas de mercancía del puerto y nosotros nos cuestionábamos nosotros la aduana hace su esfuerzo llevando a los funcionarios para que atiendan la operación pero por qué la gente no utilizaba el servicio y nos pudimos dar cuenta de que hay unos corredores viales que las empresas aseguradoras en ciertos horarios no cubren el riesgo es decir que si un vehículo sale de Cartagena coge la troncal y va para Barranquilla o va para el interior del país y es en ciertas horas el seguro no les cubre la póliza no les cubre y entonces ¿quién se va a arriesgar? yo teniendo mi seguro arriesgar a que pase alguien pase alguien carretera y el seguro no me responde entonces ¿de qué sacamos atender 24 horas si la empresa de seguros no cubre todo el tiempo y todas las vías? porque hay unos corredores viales que están vetados si usted va por ahí no le pago si va a esta hora tampoco le pago entonces es mucho más que eso los mismos auxiliares de la función pública una agencia de aduanas una agencia de aduanas trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde si tiene que hacer una operación a las 10 de la noche a la 1 de la mañana pues no lo hace porque le sale costoso pagarle al funcionario un recargo nocturno una hora esta no la saca entonces la competitividad es mucho más que un puerto que una entidad como la DIAN como el INVIMA como el ICA como antinarcóticos como otra es un conjunto de muchas cosas para que esto funcione y le enuncio auxiliares de la función pública los mismos puertos las agencias de aduanas los transportadores son fundamentales el tema las aseguradoras todos esos la única manera de que nosotros seamos competitivos es que todos nos comprometamos a poner lo que corresponde cada uno en su metro cuadrado pero hay que hacerlo entonces los puertos si usted me dice lo que yo conozco el puerto de Cartagena son eficientes a veces las navieras la gente dice yo no entiendo por qué me llega a mí un contenedor y yo sé que el buque llegó a las 10 de la mañana empezó el descargue y se demoró no sé 10 de la noche descargando pero es que yo necesito el contenedor ya pero es que el transportador tiene toda la facultad de hacer descargue parcial descargue parcial es decir yo voy bajando 50 y puedo ir cerrando en el sistema informático nuestro eso para que las personas puedan empezar a nacionalizar esa necesidad pero eso como es un costo o un procedimiento que hacen adicional pues eso se lo van a cobrar al importador entonces el importador dice no yo prefiero esperar que acabe el descargue del todo el buque para que haya un cierre único y no me cobre pero las facultades están el transportador la puede hacer lo que pasa es que hay unos costos y también un compromiso del mismo transportador de lo importante que es entregar lo más pronto posible las mercancías al importador entonces todos esos son unas variables que necesariamente se tienen que conjugar para que seamos aún más competitivos bueno doctor Enrique muchas gracias por su participación yo le agradezco en nombre bueno en nombre mío y de la facultad de estudios a distancia comunidad docente estudiantes egresados gracias por su atención los invitamos a visitar nuestro canal institucional muchas gracias gracias